Bien, muy bien Vamos Dale una chucherita, hombre No le va a este... No, no No, no Ven, Tara Que nació Tara, eh Muy bien que ha hecho la Tara Anda Mira el rabito, mira el rabito Mira el rabito Mira el rabito Coco Hola, cariño Hola Ay, ay, ay Qué tonetino, eh Hola, Tara Hola, Coco Qué perrito más bueno Bueno, pues nada Anda, la Tara no tiene ganas de tanta historia, eh Ya viene aquí Ya viene el aquí A ponerle los puntos a Coco y decirle quién es el que aquí manda Perfecto Pero vamos, así se ve que el perro es bueno El perro ni contesta al pobre, eh Ni contesta siquiera que esta gente son muy malos Adiós, Coco Coco Adiós Pro No, no ya sabe No, no, no todo Nolar